Bienvenidos a una nueva emisión de Noticias CNC, a continuación les presentamos los titulares de los hechos más importantes que son noticia a esta hora en el departamento de Arauta. Infantería de Marina decomisó pescado, que presuntamente cuenta con la documentación en regla. Alcaldía realiza ascenso para conocer estado de rejillas, que son una trampa mortal para transeúntes y conductores. Policía logró la captura en Arauca de tres personas y el decomiso de más de 1.500 galones de combustible. Araucano entre los elegibles a Fiscal General de la Nación. Autoridades en Saravena se reunieron para analizar transporte informal. Empresas legalmente constituidas a punto de desaparecer. Sigue incertidumbre por presentación eterna del partido Cambio Radical para elegir alcalde. Conductores intermunicipales denuncia competencia desleal por parte de Empresa Nacional Libertadores. En Serpa y centraliza sus oficinas, se busca un mayor recaudo. Voluntarios de la defensa civil fueron elogiados por su labor en celebración de los 50 años del Cuerpo de Socorro. Presenta Noticias Mayren González Iniciamos con las noticias. Y la Infantería de Marina decomisó un cargamento de pescado que presuntamente cuenta con toda la documentación. Dicen que es de contrabando porque era transportado desde el sector de Caracol. Se hizo un llamado a las autoridades para que se investigue este hecho. La Infantería de Marina habría decomisado una carga de pescado en el sector del Caracol. A pesar de que el petario presuntamente habría mostrado documentación del producto, criado en las lagunas, que los campesinos mantienen con el fin de comercializarlo al interior del país. Pues mire, le cuento que nosotros estamos cargando un ambiente de pescado, luchando para ganar la comida de nuestros hijos. Y por allá en el palado de Caracol la estamos cargando. Y por allá el ejército nos detuvo el carro y llamó la polvo y nos trajeron el carro. Nos lo metieron aquí adentro, nos dijeron que era para el caño y que era para el ruano, que ya lo iban a revisar y de ahí cuando los pasaron, lo pasaron para acá y lo tienen aquí adentro y no han dicho nada y nos tienen nada esperando. Para el propietario del producto preocupa que ese tipo de situaciones se han vuelto reiterativas, afectando a los comercializadores de pescado. Pues a pesar de que se puede demostrar que el producto es nacional, se mantiene con el fantasma del pescado de contrabando. Hace que la carga se pierda, como pasó el pasado 4 de marzo del 2015, donde más de 4 toneladas de pescado decomisados por la UNAD, la Polfa y la Infantería de Marina se perdieron por un mal procedimiento de las autoridades, luego de que el propietario mostrara su documentación. Sin embargo, la afectación se dio. No se quiere que se vuelva a repetir la historia. Se espera una pronta respuesta de las autoridades con el fin de que no se dañe la economía de los comercializadores del producto en el sector de la vía Alcaracol. No, pues estamos esperando que nos dieron que iban a resolver la situación y que nos iban a llamar, pero hasta la fecha no nos han llamado. Nos preocupamos porque nosotros tenemos que llevar a la plaza y el león donde nosotros vendemos en Bucaramanga. Entonces, miren lo que nos están haciendo. Una gran demora, una gran perjudicación que nos hacen. Y la Alcaldía Local viene realizando un censo para conocer el estado de las rejillas que se han convertido en una trampa mortal para transeúntes y motociclistas. Luego que CNC Noticias realizara la denuncia sobre el mal estado de algunas rejillas en las diferentes vías de la capital araucana, la Administración Municipal realizó un censo en toda la ciudad. En la actualidad estamos haciendo el censo, nos ha acompañado la Policía de Tránsito, el señor de Tránsito y Transporte también nos ha mandado información, está dando evaluación, hay un deterioro gravísimo de las rejillas, a veces por sobrecarga, a veces por deterioro por el tiempo cumplido de ellas, pero también estamos viendo que seguir haciendo inversiones y mantenimiento en rejillas que a los dos o tres años sacan la mano, es un costo elevado y que no hay recursos para mantenimiento porque el presupuesto está bien delimitado. La Administración Municipal gestiona algunos recursos para realizar el mantenimiento de las rejillas en mal estado. Estamos viendo a ver dónde gestionamos los recursos porque los recursos de realidad no se pueden invertir en actividades de mantenimiento, estamos viendo a ver cómo hacemos, qué propuestas le presentamos ahorita en mayo ya al Consejo para ver esa inversión, fuera de que hay problemas de rejillas, usted también sabe que hay problemas de muchos fallos, deterioro de asfalto y eso, y estamos viendo a ver cómo se hace esa recuperación. El funcionario le hizo un llamado a todos los conductores de la ciudad para que conduzcan con mucha precaución. Y parte de eso le pedimos a la comunidad que nos tenga paciencia un momentico sobre ese problema, a ver cómo atendemos esa crisis de transitualidad, que por favor conduzcan a muy baja velocidad, que estén pendientes en los cruces de esquinas donde lo más grave que se está presentando y que nos tengan paciencia porque no hay en el momento recursos, usted sabe que para disponer un recurso tiene unos procedimientos que la misma ley exige para atender un proyecto determinado. La Administración pasada hizo un contrato para el mantenimiento de las rejillas, pero las que se han deteriorado este año no estaban dentro de ese contrato. En el 2003-2014 hubo un contrato para el mantenimiento de las rejillas que no están entre las rejillas ahorita actualmente dañadas, pero ahí hubo un contrato que está en proceso todavía de liquidación y estamos viendo a ver por qué es que seguir gastando recursos en mantenimiento de rejillas, no hay cuenta para el mantenimiento de eso, toca buscar una alternativa o es el sobrecarga o el mal manejo del flujo vehicular que tenemos y la deficiencia de un plan de movilidad que tenemos, que hay que ver también cómo se absorbe eso. En los próximos días se señalizarán donde están deterioradas las diferentes rejillas para evitar algún accidente. Vamos a analizar qué se puede hacer, la comunidad nos ha colaborado poniendo palitos, pero hay que buscar una señalización para eso. Sí recomendamos que cumpla la norma de transitar a mayor de 40 kilómetros, que es la norma que el transito exige, que con eso yo creo que se puede, sé que hay un deterioro vehicular y todo eso, que el mismo tránsito y transporte no ha llegado haciendo las recomendaciones, pero como usted sabe, estamos limitados a las condiciones presupuestales que contamos. El jefe de la cartera de obras del municipio indicó que en el mes de mayo se podría presentar un proyecto al Consejo Municipal para buscar los recursos para el mantenimiento de estas rejillas. Y la policía logró recientemente la captura de tres personas y la incautación de más de 1.500 galones de combustible de contrabando. La Policía Nacional en las últimas horas logró la captura de tres personas, así como la incautación de 310 gramos de marihuana y una gruesa suma de dinero producto de la comercialización de la droga. De otro lado, en operativos desarrollados en la capital del departamento de Arauca y con el fin de combatir el contrabando, la policía habría logrado la incautación de 1.500 galones de combustible de contrabando en esta región del país. Los operativos se desarrollaron tras una orden de allanamiento expedida y que le permitió a los uniformados el positivo en la localidad. Asimismo, según las autoridades, se avanza en la investigación que conduzca a los grandes contrabandistas encargados del paso a pesar del cierre de frontera de hidrocarburo desde el vecino país. Y un abogado araucano está entre los elegibles a Fiscal General de la Nación. En el punto de la noticia, nuestro compañero Carlos Pérez. Muy buenas noches. Hoy se ha conocido una noticia muy importante para el departamento de Arauca. Hemos consultado en unos medios nacionales sobre la aspiración de muchas personas, muchos abogados, muchos profesionales a ser Fiscal General de la Nación en Colombia. Y nos encontramos con la gran sorpresa, como lo es un araucano, que de 155 aspirantes fueron seleccionados 113 y entre ellos está un araucano. Se trata del abogado Enrique Alexis González Parales. En este momento me encuentro con él, que nos va a dar a conocer esta importante noticia para el departamento de Arauca, de la cual él hace parte de esta lista para entrar o aspirar a estar entre la terna de ser Fiscal General de la Nación. Doctor Enrique González, bueno, hay alegría en Arauca de muchos de sus colegas que ha sido una de las personas que está dentro del listado para aspirar a ser Fiscal General de la Nación. ¿Cómo hace usted para escribirse? Buenas noches. Por iniciativa de un hermano, Javier Santiago González, quien reside en Estados Unidos, en una ocasión me había solicitado una hoja de vida con el propósito de que llevara a efectos una serie de consultorías con unas multinacionales. Finalmente, él tomó mi hoja de vida y, reitero, por iniciativa propia, la envió a Presidencia de la República, al correo que allí estaba preestablecido y, en efecto, en el día de ayer me llamó un amigo y me comentó que yo me encontraba dentro de las 113 personas que fueron preseleccionadas para efectos de integrar la terna de la cual se elegirá el Fiscal General de la Nación. Bueno, doctor, algo importante es que primera vez la media Colombia y, sobre todo, un araucano, está entre los 113 para ser Fiscal General de la Nación. Sí, pero a ello yo creo que hay que hacer una acotación al margen de tu apreciación. La terna la integra el señor Presidente de la República. Por primera vez, el Presidente de la República tiene a bien convocar a todas las personas que, creyéndose en que cumplen con todos los requisitos exigidos en la Constitución Nacional, pudieran presentar sus hojas de vida con el propósito de abrir a toda la ciudadanía, a todos los ciudadanos, a todos los profesionales en el derecho, la posibilidad de que integrara la terna. Bueno, algo que usted mencionaba hace poco, pero algo que tenemos que notar, doctor González, que es primera vez en la historia, que conozco yo en mi trayectoria como periodista, que un araucano está en el listado para integrar esta terna a Fiscal General de la Nación. En efecto, no se tiene conocimiento de que algún araucano haya estado postulado, o más que postulado, que producto de un concurso haya sido seleccionado con posibilidades de integrar la terna para la elección de ese alto cargo a nivel nacional. Doctor González, muchísimas gracias y mucho éxito y mucha suerte, que ojalá por primera vez en la historia del país un araucano integre esta terna. Muchísimas gracias por tu deferencia. De nuevo, pues reitero tu gentileza al concurrir a desarrollar esta, digamos, noticia que ya se conoce a través de los medios a nivel nacional. Bueno, esta es la noticia más importante en el día de hoy para el Departamento de Arauca, que un araucano está entre los 113 en la lista para integrar la terna a Fiscal General de la Nación. Le deseamos mucha suerte al doctor Enrique González y que ojalá por primera vez en la historia un araucano esté entre esta terna para ser el Fiscal General de la Nación. Para CNC, este fue un informe de Carlos Pérez. Hacemos una pausa para comerciales, pero no se despeguen de nuestra programación porque ya regresamos con más noticias. Autoridades sincera venda se reunieron para analizar transporte informal. Empresas legalmente constituidas a punto de desaparecer. Sigue incertidumbre por presentación eterna del partido Cambio Radical para elegir alcalde. Conductores intermunicipales denuncia competencia de leal por parte de Empresa Nacional Libertadores. Encerpa y centraliza sus oficinas, se busca un mayor recaudo. Voluntarios de la Defensa Civil fueron elogiados por su labor en celebración de los 50 años del Cuerpo de Socorro. CREDIMUELES CALDAS Usa la lavadora con la mayor cantidad de ropa porque así, ahorras agua y electricidad. Ahorrar energía es tarea de todos. Un mensaje de la Empresa de Energía de Arauca en el ARR. Ahorrar energía es tarea de los 50 años del Cuerpo de Socorro. En la Universidad Cooperativa de Colombia creemos que ser joven no tiene que ver con la edad, sino con las experiencias por vivir y las ganas. Esas ganas que te hacen levantar cada mañana para aprender cosas nuevas y descubrir que lo que hagas por los demás es lo mejor que puedes hacer por ti mismo. Elige el futuro que te guste y alcánzalo con alguno de nuestros programas académicos a nivel nacional inscribiéndote en www.ucc.edu.co Universidad Cooperativa de Colombia Lo mejor de ti, haciendo lo mejor por los demás. La corrupción no solo te unta a ti, también unta a tu familia. Trabajemos juntos por una Colombia con la moral en alto. Colombia, una nación correcta, no corrupta. Un mensaje de la Procuraduría General de la Nación. Un mensaje de la empresa de energía de Arauca en el ar. Cambio climático. En 65 años duplicamos las emisiones de CO2 en la atmósfera. La quema de combustibles como el carbón, aceite y la gasolina son los mayores causantes de este aumento, sumados a la deforestación que acaban con nuestros filtros naturales de CO2. Cambiemos. Actívate, camina más o usa tu bicicleta. Creemos espacios verdes y protejamos los existentes. Usemos más energías alternativas como los paneles solares. Porque yo cambio. Por el cambio climático. Corporinoquia. Por una región viva. Boric Zeta, alta peluquería, asesores de imagen a la vanguardia y de alta calidad. Últimas tendencias en color, maquillaje, cortes, queratina, repolarización, depilación, manicure, pedicure y peinados en cintas para niñas. Personal profesional a tu servicio. Boric Zeta es el mejor lugar para realzar tu presentación y belleza. Boric Zeta. Calle 25, 20, 24. Reservas al 315-652-1609. Boric Zeta. Saludamos especialmente a nuestros canales aliados que retransmiten esta emisión de Noticias CNC en los diferentes municipios del Departamento de Arauca. Y las autoridades en el municipio de Saravena se reunieron para analizar el transporte informal. Las empresas están a punto de desaparecer por la falta de control de las autoridades. Para el transportador Arturo Rubio preocupa que el transporte informal venga afectando a las empresas legalmente constituidas, especialmente en el municipio de Saravena, con una vista nula de las autoridades competentes. Porque el transporte informal está acabando con las empresas legalmente constituidas en el Departamento de Arauca, en las cuales cumplimos con todos los requisitos de ley, normas de ley, y no habíamos sido escuchados. Nilsson Díaz, concejal del municipio de Saravena, fue enfático en el abandono en que se encuentran las empresas transportadoras de la localidad, lo que ha llevado a que se plasmen compromisos con el alcalde en busca de una solución, hecho que también fue alabado por el diputado Carlos Hernández. Está al punto de las empresas transportadoras del colapso total, entonces el alcalde de nuestro municipio se ha comprometido a fortalecer las empresas de transporte, con la policía de carreteras en cabeza del mayor toro, que va a hacer los controles, va a ordenar a quien le corresponde, hacer los respectivos controles para fortalecer a las empresas de transporte. Crecer con una visión diferente, necesitamos salir del concepto de municipio a ese crecimiento de ciudad, que tanto reclama, ya todo lo vemos, el día a día ya Saravena tiene un crecimiento casi que exponencial, y ahorita que estamos hablando de paz, muy seguramente va a venir una inversión importante del orden público, pero también del orden privado. Entonces tengo que decirle con todo respeto y con todo cariño que estamos comprometidos, que gracias al respaldo también de quienes hacen parte del transporte en el municipio y que están muy comprometidos para ir de la mano con la administración pública a generar esos cambios estratégicos que tanto necesita Saravena y que obviamente va a redundar en el departamento de Arauco. El alcalde del municipio, Yesid Lozano, en tono enérgico, manifestó que se aumentarán los operativos para evitar que este tipo de transporte siga presentándose. Asimismo, anunció inmovilizaciones a los transportadores que venga prestando el servicio de forma ilegal. No vamos a trabajar, son ilegales nosotros el operativo, por eso estamos esperando que viniera la administración de Cubará, que vinieran los de Cubará, porque ellos no son servicio público. Este es carro que no tenga tarjeta de operación y esté prestando el servicio público, será inmovilizado de acuerdo a la norma. Y sigue la incertidumbre ante la presentación de la terna por el partido Cambio Radical para elegir alcalde de Arauca ante la situación judicial que enfrenta Benjamín Socada Güey. Incertidumbre en los líderes políticos del partido Cambio Radical por la terna que debe presentar esta colectividad al gobernador de Arauca para el nombramiento del alcalde encargado del municipio de Arauca. Bueno, el conocimiento oficial que tengo es que el señor gobernador, tal como se había anticipado, era quien debía solicitar oficialmente al partido Cambio Radical la terna. Nosotros obviamente estamos a la expectativa y esperamos, confiados obviamente por los compromisos que se hicieron en nuestro viaje a Bogotá, a la dirigencia del partido Cambio Radical aquí en el departamento de Arauca. Los líderes políticos de Cambio Radical de Arauca aspiran que la dirección nacional les respete la terna que enviaron ellos a la dirección nacional. Que tanto el director del partido, el doctor Rodrigo Lara, el apoyo y la solidaridad que hemos recibido de los senadores Bernabé y la senadora Romery Martínez, de que se respete la terna que nosotros llevamos como principio pues de que hace parte pues de las bases del partido Cambio Radical en el departamento, en las cuales hace parte la doctora Mercedes Rincón, el licenciado Carlos Pinilla y el exdiputado Pablo Caro. La concejala de Cambio Radical dijo que hasta el momento no hay terna oficial por parte de esta colectividad. Entonces aspiramos obviamente por la misma respuesta que hemos recibido a nivel nacional, el que ese sea la terna que se envíe al departamento de Arauca y el señor gobernador obviamente disponga de estas tres personas que confiamos obviamente en sus capacidades, en su liderazgo y sobre todo que han sido quienes han acompañado este proceso, que no vienen de otro índole sino que han estado aquí acompañándonos a la propuesta obviamente que ganó para que sea de manera temporal pues que estén aquí frente a la alcaldía del señor Benjamín Socagua. Se confirmó que el gobernador del departamento de Arauca, Ricardo Alvarado Bestene, solicitó la terna al partido Cambio Radical. Bueno, esto respecto a las reuniones que hemos tenido aquí en el consejo obviamente nos asalta la preocupación sobre las problemáticas que vienen presentando aquí en el municipio, que hay que prestarle la mayor atención y yo siento que esta decisión que ha tomado el señor gobernador de solicitar la terna pues va en ese principio, ya es momento de que haya una persona encargada, la alcaldía como tal y pues de aquí en adelante se asuma realmente el papel de alcalde puesto que no podemos permitir que esta situación por la que está pasando Benjamín Socagua genere más traumatismo al municipio. Esa es nuestra preocupación y pues esta notificación que hace el gobernador pues apunta a eso y la verdad que agradecemos. La pregunta que todo el mundo se hace en Arauca Capital es que según los políticos la alcaldía ya no cuenta con recursos para ejecutar, pero sí está más de uno detrás de que lo nombren como alcalde encargado. Es infortunado y triste pues que todos los días que envían comentarios, pero cuando no hay nada oficial, nada que se comunique directamente al partido pues simplemente son especulaciones y hay que prestarle la menor atención. El que tendrá la última palabra será el partido Cambio Radical con la designación de la terna y el nombramiento por parte del gobernador del departamento de Arauca. Y los conductores de vehículos intermunicipales denuncian competencia desleal por la empresa nacional Libertadores. Están cobrando a 10 mil pesos el pasaje desde Arauca a cualquier otro municipio. La competencia desleal que se viene dando por una de las empresas nacionales como lo es la empresa Libertadores que cobra 10 mil pesos propuesto a los municipios afecta a los conductores intermunicipales. Los precios nosotros que ha estipulado el ministerio, el departamento ha sido de 25 mil pesos ya que la empresa Libertadores se han bajado a 10 mil pesos. Son 165 kilómetros que tenemos que recorrer, incluso el combustible está demasiado elevado para nosotros porque nosotros prácticamente nos hacemos el valor de 200 mil pesos en la vuelta y nos viene a quedar, vamos por mitad, son 100 mil pesos de gasto entre combustible, planillas, conduces y los gastos personales de nosotros, no nos viene a quedar. Según los transportadores se mantiene una competencia desleal ya que estos no prestan el servicio de noche como lo hacen en otras regiones del país sino que transitan libremente por las carreteras del departamento llenando sus cupos a bajos costos. Que le exigimos al señor gobernador que nos colabore en eso porque somos empresas de la región que nos hemos matado nos hemos, para lograr tener el transporte hoy en día y han venido esas empresas de otro lado a quitarnos el trabajo sobre todo la competencia desleal que han obtenido para acabarnos como empresa. No existe una medida que les regule el precio tarifario de estos conductores quienes son los que con el fin de quitar los pasajeros a los taxis que prestan el servicio intermunicipal cobran más económico. Ellos cobran 10 mil pesos, hasta Saravena 8 mil pesos incluso que ayer tuve un conflicto con un señor de Libertadores que casi me agrede por un pasajero y entonces el llego lo tomó en 10 mil pesos y hasta en menos le ofrecen. Entonces nosotros somos con cuatro sillas cuatro puestos trabajamos, ellos son de 40 puestos el fin de ello es para acabarnos a nosotros como transportadores locales que somos de aquí del departamento de Arauca. Hacemos una pausa para comerciales pero no se despeguen de nuestra programación porque ya regresamos con más noticias. En Serpa y centraliza sus oficinas se busca un mayor recaudo Voluntarios de la defensa civil fueron elogiados por su labor en celebración de los 50 años del cuerpo de socorro CREDIMUELES CALDAS Ubicada en el barrio Santander de Saravena tenemos juegos de alcoba, armarios, comedores, juegos de sala colchones, fruteros artesanales, mesas para televisores fabricamos al gusto del cliente Crédito sin fiador Dirección Carrera 13, número 1646 Celular 320-4483-109 Usa la lavadora con la mayor cantidad de ropa porque así ahorras agua y electricidad Ahorrar energía es tarea de todos Un mensaje de la empresa de energía de Arauca Enelar Un mensaje de la empresa de Arauca Enelar Callan tu derecho a saber Defiende tu derecho a estar informado Defiende la labor de los periodistas En la Universidad Cooperativa de Colombia creemos que ser joven no tiene que ver con la edad sino con las experiencias por vivir y las ganas Esas ganas que te hacen levantar cada mañana para aprender cosas nuevas y descubrir que lo que hagas por los demás es lo mejor que puedes hacer por ti mismo Elige el futuro que te guste y alcánzalo con alguno de nuestros programas académicos a nivel nacional Inscribiéndote en www.ucc.edu.co Universidad Cooperativa de Colombia Lo mejor de ti, haciendo lo mejor por los demás La corrupción no solo te unta a ti también unta a tu familia Trabajemos juntos por una Colombia con la moral en alto Colombia, una nación correcta No corrupta Un mensaje de la Procuraduría General de la Nación Descongela periódicamente tu refrigerador La escarcha crea un 20% de consumo eléctrico extra Ahorrar energía es tarea de todos Un mensaje de la empresa de energía de Arauca Enelar Cambio climático En 65 años duplicamos las emisiones de CO2 en la atmósfera La quema de combustibles como el carbón, aceite y la gasolina son los mayores causantes de este aumento sumados a la deforestación que acaban con nuestros filtros naturales de CO2 ¡Cambiemos! Actívate, camina más o usa tu bicicleta Creemos espacios verdes y protejamos los existentes Usemos más energías alternativas como los paneles solares Porque yo cambio Por el cambio climático Corporinoquia Por una región viva Boric Z alta peluquería Asesores de imagen a la vanguardia y de alta calidad Últimas tendencias en color, maquillaje, cortes, queratina, repolarización, depilación, manicure, pedicure y peinados en cintas para niñas Personal profesional a tu servicio Boric Z alta es el mejor lugar para realzar tu presentación y belleza Boric Z alta Calle 25-2024 Reservas al 315-652-1609 Boric Z alta Síganos en las redes sociales Twitter Arroba Canal CNS Arauca Síganos en el Facebook Canal CNS Arauca Y en la web institucional www.cncarauca.com Y desde el municipio de Arauquita un ciudadano nos envía el siguiente informe Hay denuncias de la comunidad del mal servicio que está prestando con Parta Habla la comunidad donde usted es el protagonista CNS Noticias abre el espacio a la comunidad Habla la comunidad Nos encontramos en la EPS Comparta Debido a la negligencia que se viene presentando con respecto a la prestación del buen servicio de esta empresa con sus usuarios Hoy decidimos venir y tomarnos las instalaciones Amarrarnos aquí para que la solución al problema que tienen los usuarios No nos vamos a ir de aquí La comunidad ya está cansada A la gente no se le quiere autorizar a tiempo A las personas no se le quieren dar los pasajes cuando estos necesitan desplazarse a otro departamento de Arauca Estamos aquí con la señora Yuri Joana Quien tiene un problema gravísimo que necesita desplazarse hacia Bucaramanga con su hijo Ya que el día de mañana a las 8 de la mañana necesita presentarse allí con suma urgencia Se me está presentando el inconveniente de que estoy solicitando unos pasajes aproximadamente más de 8 días Debo viajar para Bucaramanga para una cita con el doctrinólogo pediatra para la niña Scarlett Muñoz Y no he recibido ninguna respuesta Me han dicho que de Centroñano, de Llano Grande me llaman, perdón Y no he recibido llamada alguna, necesito viajar lo más pronto para Bucaramanga Hoy debía de estar viajando Y no he encontrado ninguna respuesta ¿Cuál es el problema que tiene su hijo? Ella, el pediatra de Saravena, me la remite con el endocrinólogo pediatra Porque ella va quedada en crecimiento, ella va atrasada Y el pediatra me dice que ella debe someterse a un tratamiento de hormona de crecimiento Antes del desarrollo Y ya he tenido que renovar dos veces lo que son los exámenes que a ella me han hecho aquí en el municipio Y realmente yo no tengo la plata, no tengo el dinero para yo poderme desplazar con mis propios medios para Bucaramanga Y realmente yo perder la cita es realmente complicadísimo volverla a reprogramar Volverla a sacar en Bucaramanga porque no son citas que se las dan a uno de hoy a mañana Son citas que son realmente demoradísimas Entonces realmente yo estoy aquí insistiendo para que por favor me presten el servicio No porque yo quiera molestar ni porque quiera incomodar a los trabajadores Sino porque realmente mi niña lo necesita Esta es la problemática que se está viviendo No es ahorita, esto viene desde hace ya varios años Donde debido a la negligencia por parte de la EPS comparta los usuarios Nosotros que hacemos parte de esta empresa para que se nos preste un buen servicio Y en Serpa descentraliza sus oficinas Se trasladas a los barrios del municipio para aumentar el recaudo Y buscar que los usuarios ilegales se legalicen Para el día de mañana la empresa de servicios públicos de Arauca en Serpa Descentralizará sus oficinas en la capital de Arauca Estarán desde las 7 de la mañana en los diferentes barrios de la capital araucana Desde el día de mañana iniciamos con una propuesta De descentralizar la empresa de servicios públicos de Arauca Más que todo es una estrategia comercial Que va a servir para que los ciudadanos, los barrios como tal Conozcan todo el organigrama, toda la estructura de la empresa Asimismo para que ellos también tomen conciencia Vamos a tener programas de ahorro de agua Y programas de acuerdos de pago De alivio para todos los deudores morosos que tenemos Esta campaña que inicia mañana La empresa de servicios públicos de Arauca en Serpa Buscará las soluciones a todos los problemas que tengan los barrios y la comunidad También vamos a hacer jornadas de acometidas Vamos a arreglar acometidas los problemas que tengan en sí los barrios Las fugas de agua, los taponamientos en los pozos de inspección de alcantarillados Vamos a estar realizando todas las actividades de la empresa Pero centralizados en un solo punto, en un solo barrio En Serpa iniciará en los barrios San Carlos y la urbanización Santa Bárbara del municipio de Arauca Los funcionarios de En Serpa cumplirán horarios de oficina durante estas campañas Vamos a estar en Santa Bárbara y en San Carlos Todas las semanas vamos a cubrir distintos barrios A partir de mañana a las 7 de la mañana vamos a cumplir horarios de oficina Pero en cada punto, en cada barrio vamos a estar de 7 de la mañana a 12 Y de 2 a 5 de la tarde Y el sábado vamos a estar solamente por las mañanas Esta descentralización es con el fin que la comunidad conozca En Serpa Y así pueda salir la comunidad de todas sus inquietudes Queremos que la comunidad sienta pertenencia Porque En Serpa es una empresa de los araucanos Es para los araucanos, entonces para que la conozcan de antemano Quienes son sus funcionarios, cuáles son las áreas que maneja Qué es lo que más o menos trata y aplica en todas las calles de la ciudadanía Eso es más o menos lo que queremos Queremos también iniciar con nuestro programa de ahorro de agua Por los efectos climáticos que nos vienen presentando Las jornadas se cumplirán los días viernes y sábados hasta el mediodía Y los voluntarios de la Defensa Civil fueron elogiados por su labor En la celebración de los 50 años del organismo de socorro Un importante reconocimiento fueron otorgados al voluntario de la Defensa Civil de Saravena En la celebración de los 50 años de la institución Y del cual se ha fortalecido el trabajo en esa región del país Eso fue un evento muy magno en el cual pues Hacía la celebración de los 50 aniversarios de la Defensa Civil De ser legalmente constituida como institución Es una más de las tres legalmente constituidas a nivel nacional Como es Cruz Roja, Bomberos y Defensa Civil El jefe de la Defensa Civil en esa localidad, José Rincón Destacó las recomendaciones que tienen los voluntarios Lo que ha permitido desarrollar un importante trabajo en dicho municipio Hecho que les permite estar catalogados y capacitados Para atender cualquier emergencia Se hizo reconocimiento con medallas a 96 líderes voluntarios Entre esos 23 de Saravena Pues la verdad que eso fue muy glorioso, fue muy satisfactorio Digamos en precio de una medalla de esas en el mercado No es muy grande el valor Pero el valor es sentimental El orgullo, eso que lo satisface uno De haberle servido a alguien De que pudo hacer algo De que hizo cualquier, hubo cualquier emergencia Y se pudo apoyar Eso es lo que lo llena a uno de orgullo De satisfacción Y de ganas de seguir trabajando con las comunidades Para José Rincón Uno de los principales requisitos para ser voluntario De la Defensa Civil Es el amor por la vida Lo que le permite tener una fuerza de negación Por ellos mismos Y por el prójimo En los momentos difíciles Lo primero que todo Amarnos nosotros mismos Si no nos amamos No podremos actuar Y hacer las cosas debidamente Entonces para evitar cualquier situación Llámese por temporada seca De inundaciones O por tránsito O cualquier situación adversa Que sea nuestra humanidad Es tratar de evitar Hacernos valientes O hacernos de que somos los que conocemos Y sabemos más Eso nos hace vulnerables Para ser una víctima más Entonces por favor No cometamos esos errores Hasta aquí esta presente emisión de noticias Gracias por preferirnos Para estar bien informados Hasta pronto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Una realización de construcciones y producciones Wilsar Construimos desarrollo Producimos futuro ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!